El pasado lunes 23 de febrero se desarrolló en el Colegio La Estación la votación para la implantación de la jornada continua, una consulta que ha dejado un resultado positivo a favor de un horario únicamente de mañana. Un total de 581 personas estaban llamadas a votar y de ellas 447 votaron a favor de la implantación de la jornada continua. 59 fueron los que se opusieron a esta modalidad, además se recogió un voto en blanco y ningún voto nulo. Por parte del profesorado el censo lo componían 33 miembros docentes de los que 32 han sido votos afirmativos y uno negativo. Todo el proceso de consulta se desarrolló en un absoluto clima de normalidad y respeto y significó como ya ocurriera hace dos años la oportunidad para que todos y cada uno de los afectados de la comunidad escolar pudiera manifestar su opinión. La dirección del centro quiere agradecer al profesorado, al AMPA y a todas las familias la colaboración, el grado de participación y el interés demostrado para que esta consulta se haya podido realizar en los términos señalados. Hoy miércoles día 25 se reúne el consejo escolar del CEIP La Estación para dar por terminado el proceso de implantación de la jornada continua que durante este curso tenía carácter provisional debido a las obras de construcción del nuevo colegio y a partir de ahora lo tendrá con carácter definitivo.